Bancamóvil Banco Omeba, a donde vayas contigo. Zona transaccional, transferencias y avances. Puedes realizar transferencias de dinero entre tus cuentas, otras cuentas matriculadas de Banco Omeba u otros bancos. Para visualizar estas cuentas, debes matricularlas previamente en la oficina virtual. Ingresa por el menú de transferencias y escoge qué tipo de traslado deseas realizar. Selecciona la cuenta de origen y la cuenta de destino. Ingresa una descripción corta de la transacción, el valor que deseas transferir y presiona Siguiente. Verifica si la información de la transacción que deseas realizar es correcta y presiona Confirmar. Al terminar la transferencia, aparecerá en pantalla un mensaje confirmando que es exitosa. Presiona Aceptar para finalizar la transacción. También puedes realizar por la misma opción Avances desde tu cupo activo y tarjeta de crédito a tus cuentas de ahorro o corriente. Ingresa a la opción de Avances cupo activo. Selecciona la cuenta de origen y la cuenta destino. Ingresa una descripción corta, el valor que deseas transferir y presiona Siguiente. Verifica si la información de la transacción que deseas realizar es correcta y presiona Confirmar. Al terminar la transferencia, aparecerá en pantalla un mensaje confirmando que es exitosa. Presiona Aceptar para finalizar la transacción. Nuestros servicios, en el lugar que te encuentres, de forma fácil y segura. Aceptar para finalizar la transacción.